na na na, na na na, na 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 na, na na na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 si aquí habla pesada y quellus o banism o fred y cruelty cruyante cuje, ruest o tema y del vito en mérito es del médico en la lista de lo yas más el daquete pello salí de fútbol, lo conllevo cariza de fuerza Los barroces es posible que no es fuerza Hasta la tarde En el estilo Mi pancao, juego, mis entas Suero hasta el cuero, aceite en la puerta La tarde La tarde Alguien de caliente Con fuerza, las manos al frente La mente se entiende, diviéntete Tu vientre, mi fuente se viente A ver si me lleva la corriente Luego con tu cabeza un accidente Si soy el medico y tu eres mi paciente Acedera tu uso, tu riesgo, me miedo Yo te cuento fuego, te pierdo hasta luego, ay, bye Si es hipólogo, mi música desliza más negro Me sento en el palo, confía, te controlo Puedo controlando besos en esta ronda Te lo escondí, te la muestro con metal Yo te cuento el antídoto Todo respeto, bloqueo tu sangre Sentido, centípeto, colímpico Bope de agredito, es natural Que te quieres adóndito, y es frío Malta y fuego, alta Sé que te gusta, hay que ver, anda Tú estás en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura Todo frío, el vestido Alga, es fuego, alta Juegos de acuerdo, aceite en la espalda Puede estar en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí No puede estar Hoy, yo soy Satán Y se voló, no le temo A la muerte del palo Anulando el buzo, miño, jugó Me sigo con vida y quiero echar a la batida Mejor ya no tener las divas, que no sé si tengo así La haría mi cáncer por vida y me enteriré Y yo lié, grabar la fiel, no me lo coge con los pies Quiero pegar el maricona, joder con qué Quiero pegar el que quede, muda la mura de Belén Esteban, indecinos de toreros Quiero pena de él Unas y tienen pedazones de los cero Encenas son puras, y van a mirar todos los días Y se atreve, caballeros Que me hago en las pretas Y haciendo los cerros Dice, me estoy de la cabeza Pero yo pienso que un lobo soy en ese caso Sobre tu destino mi marca, muevo mis pantas Soy de la ilustra, sé que soy alba Abraza, y la locura está en mi A los buras, también la locura está en mi Estino mi marca, muevo mis pantas Bueno, tan cuento, ahora sé que me falva Abraza, y la locura está en mi A los buras, también la locura está en mi A los buras, también la locura está en mi A los buras, también la locura está en mi 赶, así que conectas Gracias, además la locura está en mi Tú, la locura está en mi No hay opleves, estás en mi Dicen're lo médico Gracias por ver el video.